Este plan estratégico tiene varios objetivos. El primero, producir energías más sostenibles. En segundo lugar, estar muy cerca de nuestros clientes y ofrecerles todas las necesidades de energía que puedan ser cubiertas para ellos, tanto en la movilidad como en el hogar. En tercer lugar, una apuesta industrial muy clara por parte de Repsol, con inversión. Es el momento para comprometernos con la sociedad, es el momento para invertir y es el momento para apostar por el empleo industrial. Y todo esto lo hacemos, además, sentando las bases para una Repsol que pueda seguir siendo sostenible y crecer en el futuro.